Música Desde lo más profundo de la ciudad, entre los guachas, los ambulancias, los de la sabrosura Que también es la cura para todos los malos, que nos quejan y que tampoco nos dejan Para todos esos vecinos yo les traigo esto Sabe a paseo, a río, a buses tartalao, a plaza de mercado, a rumba con el frío A fiesta de fin de año, a caldo de gallina, sabe a tienda de esquina con trago que no hace daño ¿Qué pasó mi hermano? Traiga la canasta, aquí siempre no la hagan tan pa' comela como a rano Suba el volumen a ese tiesto, empezamos ya con esto ¡Huyá! ¡Rigo! ¡Fuera! ¡Bo, bo, bo, bo! Sonora Bristol, Vita House, aquí arribamos con el revolucionario sound